Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto que nos acompañen en este espacio de entrevista de su programa Educativa TV. Antes de iniciar, quiero recordarles a ustedes nuestros medios de contacto, el teléfono 212-4775, el correo electrónico educativa.tv arroba sec.gov.mx y también pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Televisión Educativa de Sonora y en Twitter como arroba TV Sonora. Nos dará mucho gusto recibir sus saludos y comentarios en cualquiera de estos medios. Y bien, el día de hoy contamos con la presencia en el estudio del maestro Juan Manuel Arredondo Muñiz. Él es entrenador de tenis y viene a platicarnos sobre el proyecto Raquetas Terapéuticas, que iniciará hace aproximadamente dos años en apoyo a niños con síndrome de Down. Maestro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Maestro, pues vamos a iniciar, por favor, platíquenos cómo surge el proyecto de Raquetas Terapéuticas. El proyecto surgió hace siete años, que traigo con inquietud de hacerlo. Todo fue cuestión de un colega que se accidentó y él, este, pues tuvo una depresión muy fuerte por la cuestión, porque quedó, este, tuvo una parálisis de la cintura para abajo y, pues, una persona activa, profesional del tenis. Entonces, viendo la situación, dije, pues, como unos jóvenes lo impulsaron a que hiciera el proyecto de enseñar tenis a niños y jóvenes en silla de ruedas. Entonces, la inquietud era esa, ¿no?, de hacer lo mismo aquí en Hermosillo. Pero resulta que, adentrándome de lleno a la cuestión de la discapacidad, me encontré con el proyecto de los niños Down, que surge en Alemania con un doctor, que su hijo era, tenía el síndrome de Down, y él vio que lo empezaba, a él le gustaba mucho el tenis, y él le empezaba a, a su niño a enseñarlo a jugar tenis. Entonces, él veía que en la escuela, en su vida diaria y todo, tenía mucha, muchos beneficios. Claro. Entonces, empezó a ser más sociable, coordinaba mejor su, sus movimientos, era, reaccionaba un poquito más a la, al pensar, a hablar, al decir algo, tenía menos distracción. Entonces, todos esos beneficios, hasta que formó con otras gentes una fundación y se llevó a cabo. Y en esta Europa es un, un auge muy grande. Entonces, yo también teniendo aquí un amigo que hace esta situación, la misma, en San Luis Potosí, entonces me empecé a, a adentrar a estudiar, a prepararme, y es como surge, este, y tocando puertas, pues, ya llevamos a cabo ahorita, iniciando con este proyecto aquí en Hermosillo. Muy bien. Y bueno, eh, los objetivos que tiene la impartición, eh, maestro del deporte blanco en niños con síndrome de Down, pues ya nos comentaba algo en cuanto a lo que es, eh, el aprendizaje y todo eso. Háblenos más sobre ello, por favor. Mira, ahorita, este, estamos empezando, tenemos un mes trabajando con el proyecto, este, gracias al apoyo que nos brindó, este, porque nos abrió muchas puertas, eh, la diputada Kitty Gutiérrez Mazón, y con el apoyo de la CODESON, que ya tenemos instalaciones. Sí. Y, pues, poco a poco ahí vamos, vamos, este, creciendo y con un poco más de apoyo, yo creo que esto va a ser un, un auge y un buen beneficio para los niños. Claro que sí. Y bueno, platíquenos, eh, maestro, ¿en qué consisten las clases? ¿Qué técnica es la que hace posible, pues, el desarrollo de las actividades? Mira, la cuestión es, es aplicarles la técnica que veas normalmente a cualquier niño en, en, en la práctica del tenis. Entonces, sí necesitas paciencia, preparación para tratarlos a ellos. Y gracias a Dios, este, están, están entendiendo, se están entusiasmando, y el beneficio, pues, se está viendo. Ya te lo platicarán los padres de familia, cuál es el, cuál es los beneficios que ellos están teniendo. Los cambios que están observando en sus hijos, claro que sí. Y bueno, ¿cuántos niños o jóvenes son los que actualmente practican el tenis en, para mejorar sus capacidades aquí con usted, maestro? Fíjate que tenemos una, una, es una lista de 25 niños, pero prácticamente ahorita hay mucha, muchas bajas en la cuestión de asistencia, por cuestiones por el clima. Claro. Ya ves que son muy susceptibles a las enfermedades, entonces, muchas veces, este, por un resfriado, por qué cosa, para que nos complique, pues, dejan de ir, pero normalmente, ahorita están yendo variadamente entre 14, 8 niños, pero están, están asistiendo constantemente. No hay un día que no dejemos de dar clase por, por no asistir, ¿no? Pero están muy entusiasmados y muy felices en, en la práctica del deporte del tenis. Claro. Y, maestro, ¿y en dónde están? ¿Qué días son los que asisten? ¿Y cuáles son los horarios? Mira, estamos todos los días, de 4 a 5 de la tarde, en las canchas del, la unidad deportiva de Héctor Espino. Ahí estamos en la cancha 3, a las horas, y son bienvenidos todos los niños que sean necesarios. Ya veremos cómo le hacemos, pero los vamos a atender a todos. Claro que sí. Y, bueno, como nos comentaba anteriormente, maestro, ayuda a los niños en sus movimientos psicomotrices. Entonces, ¿de qué manera se van desarrollando esos cambios? ¿Cuáles son las etapas de su preparación por las que van atravesando? Platíquenos. Mira, hay una cuestión en el tenis, que, por ejemplo, cuando están aprendiendo a jugar tenis, los niños, o inclusive hasta los adultos, tienen que pensar en varias cosas al mismo tiempo para desarrollar un golpe técnicamente bien ejecutado. Claro. Entonces, a ellos se les trata de inculcar lo mismo y al mismo tiempo van coordinando lo que es mente y cuerpo. Entonces, ellos ya van desarrollando un poquito más la coordinación y sus movimientos psicomotrices van mejorando constantemente. Claro. Y, bueno, por otra parte, pues también el deporte blanco ayuda al mantenimiento del nivel progresivo del aprendizaje. Entonces, háblenos también, maestro, de qué manera él nos va ayudando y también los...